Récord Guinness para Venezuela, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles logró el Guinness como la orquesta más grande del mundo. El reto para superar es de 8.097 personas. Y ahora puedo confirmar que este intento ha sido exitoso. Felicidades el sistema por lograr un nuevo título, Guinness World Records para la orquesta más grande. En nombre de Guinness World Records, es con gran satisfacción que les presento este certificado del Guinness World Records. Ustedes son oficialmente asombrosos. You're officially amazing. Estamos emocionados por haber sido parte de este evento oficial. Esperamos que vuelvan a intentar y romper más títulos de Guinness World Records en el futuro. El pasado 13 de noviembre, 12.000 músicos del sistema provenientes de todas partes del país se reunieron en el patio de honor de la Academia Militar de Caracas, con el firme propósito de alcanzar dicha hazaña. El tema elegido para batir el récord fue la interpretación de la marcha eslava, bajo la dirección del maestro Andrés David Ascanio Abreu. El sistema es un programa social creado hace 46 años por el maestro José Antonio Abreu, a quien los músicos le rindieron un merecido homenaje durante la ceremonia oficial en la que se dio a conocer la conquista de la colonia. Gracias. Yo soy parte de la orquesta más grande del mundo. Yo soy parte de la orquesta más grande del mundo. Yo pertenezco a la orquesta más grande del mundo. Yo soy parte de la orquesta más grande del mundo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!